Música Hola que tal amigas y amigos, les saluda su amigo Miguel Rincón y el día de hoy vamos a realizar este proyecto. Yo espero que les guste porque esto les va a servir para que decoren cualquier motivo infantil para el bebé, ya sea el cuarto o alguna sábana, algún cojincito, algún mantel individual para el bebé, tantas y tantas cosas en lo que ustedes las pueden aplicar. Lo importante es saber la técnica y la combinación de colores. El día de hoy vamos a trabajar con pintura, pintura acrílica. En esta ocasión voy a trabajar con blanco, verde sábila, verde campestre, color rojo navidad, negro y rojo fluorescente. Estoy trabajando con la línea de pinturas Cantec. Cantec es una empresa 100% mexicana, anteriormente estaba en Venezuela, hoy está aquí en México. Aquí en México tiene su planta. Vamos a trabajar con los pinceles Toray. Pinceles Toray de la marca Cóndor. Son unos pinceles increíbles, a mí me gusta el mango porque es muy suave y el color rosa. ¿Y qué pinceles vamos a ocupar de toda esta línea? El angular, el plano y el delineador. Vamos a ponerlo aquí. Porque también vamos a trabajar, ya habíamos hecho la técnica de pincel seco, pero ahora estos pinceles que son para stencil, que tiene la forma de dedo, es de pincel de Cerdán Natural y es de la serie 462. Es muy fácil, ustedes lo pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades donde vendan productos Cóndor. Hoy voy a hacer únicamente un conejo para que no se les haga pesado este video. ¿Qué les parece? Comenzamos. Para marcar el boceto de mi diseño voy a ocupar un grafito de acuarela para que a la hora que yo trabaje esto se borre con el acrílico. Aquí voy a hacer, recuerden, únicamente un solo conejo. Así es que presten atención porque al final voy a dar los tonos de los otros conejos. Aquí vamos a trabajar con mi pintura acrílica, el color verde, pincel torai, plano, utilizando el verde sábila. Verde sábila, recuerden, de pintura acrílica. Aquí les dejo los datos de mis compañeros de pinturas Cante. Ellos tienen pedidos en línea. Ustedes dicen que vieron el video en Estudio Miguel Rincón y les mandan la pintura a cualquier parte de la República Mexicana o bien también en el extranjero. Aquí estoy poniendo una base en color verde sábila. Es importante siempre aplicar bien nuestra base, disfrutar la pintura. A mí me encanta pintar, me encanta disfrutar cada que pinto, cada que tomo un pincel me gusta porque a mí me relaja mucho. Yo no sé a ustedes en casa, hay mucha gente que me dice, tú lo haces ver fácil. No es de que sea difícil, simplemente que si ustedes siguen los consejos que les doy para que suelten la mano, para que vayan aflojando la mano con el pincel, sé que ustedes van a conseguir hacer unos trabajos muy parecidos a los míos. Obviamente, yo estoy próximo a cumplir 25 años, más los de preparación, ya son muchos años con el pincel en la mano. Aquí ya tenemos nuestra base en el cuerpo y ahora estoy haciendo las orejas. Entonces, hay que dejar secar perfectamente bien nuestra pieza. Ya casi está seco, pero vamos a trabajar mientras con el pincel, recuerden, de la línea Toraya. Aquí estoy ocupando la serie 227 y es el número 12 de Cóndor. Voy a cargar un poco de color gris, cargo en la parte más alta, descargo y voy a trabajar técnica de flotado, únicamente en un solo costado de mi conejo. Aquí vamos a trabajar para que mi mano no les tape, lo voy a hacer de esta manera. Miren, aquí voy a trabajar, voy a entrar con la punta del pincel y voy todo el contorno de mi conejo de este lado. Aquí ya estoy flotando. Aquí hay exceso de humedad, pero se va a ver degradado mi color. Cargo más color gris y aquí en la parte de esta oreja. Y así vamos a dejar secar perfectamente bien nuestra superficie. Ya que terminé, voy a limpiar mi pincel y con el verde campestre cargo un poco en la parte más alta de mi pincel. Y aquí voy a hacer técnica de flotado del lado contrario donde puse el gris. Únicamente técnica de flotado en un solo costado del conejo. Y aquí ya tenemos bien aplicado el color verde para que ustedes vean la diferencia entre el tono verde sábila y el verde campestre. Es un tono nada más más arriba. Es importante dejar secar bien nuestra superficie. Mientras les voy a dar la explicación. Este es un pincel para stencil de cerda natural. Recuerden, es del kit de stencil. Es la serie 462. Aquí es el pincel número 2. Para lo cual requiero una toallita o una telita siempre limpia. Y vamos a hacer la técnica de pincel seco. Hay quienes le conocen como cepillado. Pero la palabra correcta es pincel seco. Porque no es un cepillo. Es un pincel. Voy a cargar mi pincel con un poco de color blanco. Retiro el exceso en la telita. Aparentemente esto ya no tiene nada. A la hora de dar yo mi pincel seco de forma circular únicamente en la pancita. Aquí ustedes lo van a poder ver perfectamente bien. Pincel seco. Y se oye el arrastre del pincel. A mí me encanta escuchar eso. Esto lo hacíamos mucho en cerámica. No empieza lisa. Pero en cerámica lo hacíamos mucho. Y a mí me encantaba escuchar ese arrastre del pincel. A mí me gusta mucho. Y vamos a poner un poco de luz. Ya que termine retiro el exceso porque suelta como una especie de polvito. Ya sea en cerámica o en papel en la superficie que ustedes trabajen. Les llega a soltar un poquito de la pintura que está rechazando el pincel. Aquí ya lo tengo perfectamente bien aplicado. Ya que tengo perfectamente bien aplicado mi pincel seco para dar la luz. Voy a cargar el cabo del pincel. Aquí voy a ocupar el pincel delineador. Con color rojo. En el centro hago dos puntos juntos que me queden aproximadamente del mismo tamaño. Y aquí jalo hacia el centro. Y aquí ya tengo mi corazón. ¿Vieron que fácil pueden hacer un corazón? Ya que termine uso el pincel delineador y diluyo un poco el color negro. El color negro me va a servir para hacer una costura. Aquí hago una pequeña línea y hago dos horizontales. Ahí ustedes lo están viendo perfectamente bien. Hago una rayita. Y dos atravesadas. Una pequeña línea. Aquí hago una V. Y dos rayitas. Y así vamos a delinear todo nuestro diseño. Aquí ya tenemos la costura. Ahora lo mismo vamos a hacer pero cuando seque el corazón. Mientras, ¿qué les parece? Vamos a poner dos puntitos para hacer ojos. Pueden trabajar con la punta del pincel o bien con un punteador. Y a ustedes les va a salir más redondito y les va a salir del mismo tamaño. Aquí pueden observar. Voy a cargar y voy a poner otro aquí abajo. Con mi pincel liner únicamente voy a bajar una pequeña línea. Que es la boquita. Aquí vamos a delinear de una vez esto. Y aquí pueden observar cómo se va viendo la costura. Van a cargar el color cuantas veces se lo pida su pincel. Ya tenemos nuestro corazón también delineado. Con el pincel liner y el color blanco. Ya en un tutorial de los ojos ya les había explicado lo de la luz del ojo. Así es que vamos a poner la luz aproximadamente a las 2 de la tarde. Y también vamos a ponerle un reflejo de luz a la nariz. Con el mismo color blanco diluido y el pincel liner vamos a hacer los bigotitos. ¿Vieron qué fácil? Usando el mismo pincel liner y el color rojo fluorescente voy a hacer dos pequeñas comitas sobre la parte alta del corazón. Para que cuando seque me dé volumen, me dé color. Con el color blanco voy a poner una comita o un puntito en un solo lado del corazón. Usando el pincel plano voy a diluir un poco de color verde. El verde claro. El verde sábila. Y el verde campestre a la par que quede aguadito. Y de esta manera vamos a poner la parte de abajo. Donde va apoyado mi conejito. Despeinando el pincel. Aquí únicamente vamos a despeinarlo. Y vamos a jalar de abajo. Hacia arriba. Y vamos a ir haciendo los pastitos. Y de esta forma vamos así a realizar. Ustedes los colores los pueden elegir al gusto. Yo aquí les puse esta muestra con este conejito en color verde. Aquí recuerden, usé un color verde sábila y un color verde campestre. El color rojo navidad y el color rojo fluorescente. En este utilicé un color azul bebé y el azul primario. Es importante que observemos las tonalidades. Que sean contrastantes. Porque quizá haya algunos países donde no esté la pintura cántec. Pero sí lo pueden suplir por otros tonos. Aquí utilicé un amarillo sol de base. Di sombra con color ocre. Y de este lado di con amarillo. Amarillo brillante o amarillo limón. En este, en el último, puse una base con madona. Y la sombra la di con violeta nocturno. Para los corazones recuerden siempre el rojo navidad. El rojo fluorescente. Los delineados o entrecortados con el color negro. Y con lo que me queda de color voy haciendo la base para que se apoye mi conejo. Bueno, aquí los, aquí, aquí los están viendo. Aquí lo están viendo de lado. Pero para que ustedes vean toda la gama de los conejos. Recuerden que pintamos el día de hoy con pinceles cóndor. Aquí les dejo los datos de mis compañeros de pinceles cóndor en Brasil. Cualquier duda, cualquier comentario, ustedes me pueden escribir a EstudioMiguelRincón.com O bien en Facebook como Miguel Rincón Artista. Las invito y los invito que si les gustó este video, también ustedes lo puedan compartir en sus redes sociales para que más gente conozca nuestro trabajo. Y que tengamos más seguidores que se suscriban a este, su canal Estudio Miguel Rincón. Nos vemos la próxima, con otra opción más. ¡Gracias!